Equipado, bien armado, así andamos, pa'l contrario Cuatro, cinco, a mi lado, son gustitos los que traigo Carros de lujo me gusta usar, marcas exclusivas me gusta aportar Ritoni, Versace traigo y consuela roja pisando Las armas cortas y también largas, luego las truenos y se ofrece usar Y con muchachas por un ancho, a Junior vieron disfrutando Te caché Y nos vamos mi compita Alejandro Fierro Ya se la sabe mi compa Jaciel Con buen porte, ambientado, botellitas destapando Mi motivo, mi familia, son mi vida, mi alegría Carros de lujo me gusta usar, marcas exclusivas me gusta aportar Ritoni, Versace traigo y consuela roja pisando Las armas cortas y también largas, luego las truenos y se ofrece usar Y con muchachas por un ancho, al Junior vieron disfrutando Música 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 Música